Dividir los bolsos, uy hablando de tierra Tengo que cortarla rapidito Vamos a cortarla rapidito y continúo Cristina la quieren usar como un comodín para sacar Pero no puede haber Ni una sola persona que tiró un punto extra Y no caímos ninguno Cristina fue la que los tiró y cayó Porque ella votó Te lo aseguro por Cristina y por Alfredo y Bronca Y ya ¿Tú crees que es solo Cristina? Te lo juro Yo diría que ni mandemos a votar No, que qué Ni mandemos a votar, ¿cómo? Pidan votos Yo Y promesa Yo te digo algo, yo sé que es buena estrategia Pero es ponerte en riesgo Pero yo salvaría la bronca No hay riesgo de nada No, no, porque todos se concentran en ti Incluso salvando la bronca no hay riesgo de nada No, por Rome me refiero Bronca Putin, Alana Y yo Y salvar a la bronca es pegarles Alfredo, Bronca, Guti, Alana y yo Es que vas a ir a Ok Ya sé Todo tierra se concentra en ti, ¿sabes? No Sí ganamos la salvación Sí ganamos la salvación en primera Primera vez que ganar la salvación Alfredo no va Esto es una jugada Esto es una jugada Alfredo Alfredo es un regreso Salvamos a bronca Tú regresas Quedan Tú regresas sí o sí No, queda Guti, Alana y Cristina Y Cristina Por eso Cristina estorba Todavía Perdona, yo si gano la salvación Yo voy a salvar a Rome Yo no voy a salvar a más nadie Pero es que es una decisión que tenemos que hacer en conjunto Y si él quiere Si no, pues No, pero yo Yo por lo menos yo Yo te salvo a ti Si tú me dices que no Pero te salvo Eso estoy de acuerdo Primero se pregunta a la persona Se cayó Se cayó Y yo creo que iba a pasar algo muy interesante Pero mi gente No se desconecten Ya, después se van a estar enterando Pero bueno Justo esas personas que están ahí Estaba yo hablando Y es que cómo logran esa comunicación tan asertiva A la hora de distribuir muy bien los votos Y producción captó el momento En el que Maripili, Rome y Clovis Estaban haciendo como que ese juego Y les anularon los votos por la razón de verdad Vamos a ver ese videito Por lo mismo Claro Es que Si es que Bronca Tiene una competencia conmigo En Este me preguntó ¿Quién? Bronca Dice una mente Me preguntó ¿Quién? Ajá Bronca Bronca Dice una mente Me preguntó ¿Quién? Ajá Bronca Ok Ajá ¿Y quién más? Aparte ella viste que no hizo nada Con esta Alana Ajá Viste que estaban allá discutiendo Y Alana no dijo nada Ah, de verdad ¿No viste? Ok Entiendo Sí Y dos, dos, dos Dos veces bronca, ¿verdad? Ajá La verdad es que dos veces bronca Se ha peleado con Cristina ¿Y una Alana? Ah, que ella ve No, o sea, sí Sí, sí, sí Sí, una Alana Este Cuando el grupo se puso como medio jaro con ella ¡Guau! Ah, pues está bien Entonces Si dos veces bronca Ya ha peleado con ella Y una Alana, imagínate Mari, ¿te acuerdas cuando subimos allá en el túnel? Sí ¿Ves? ¿Cómo? ¿Te acuerdas cuando subimos en el túnel? Ya sabes ¿Tú subiste de la primera ¿A quién? De la bronca Que dos veces ha peleado con Cristina Exacto Qué feo Y esta ¿Cuál es la otra? Y Alana una vez Una vez he peleado Exactamente con Cristina Sí Y ustedes este Sí Lo mismo ¿No? Sí, lo mismo ¿Piensan lo mismo? Sí, pensaban lo mismo Está muy feo ahí La verdad Bronca dos veces Ha peleado con ella Ajá A la jefa nadie La puede hacer Mensa O sea Ella se va a dar cuenta de todo Pero es que también Esa estrategia estuvo como pobre Muy obvia Actividad No